Amigos de la Sultana Deportiva, bienvenidos al reporte de la serie 10 Juego 1 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico. Tras 11 días de descanso, los mayos iniciaron la jornada dando la campanada. Los sultanes fueron secados por la serpentina de Félix Dubrón, que disparó por 7 entradas, 2 tercios. Vinieron Aro y Bustamante para terminar de blanquear a los regios. A la ofensiva, elevado de Moisés Gutiérrez produjo la carrera de la quiniela en la primera entrada, siendo suficiente para que mayos se acreditar el triunfo. Pasamos a Jalisco, donde los charros sudaron la gota gorda para vencer a los venados, 3 por 4. Luis Iván Rodríguez repitió por cuarta ocasión en la campaña una buena salida. Ahora de 6 entradas, 2 tercios, en las que solo permitió una carrera. Estando abajo 1 por 4, los venados acortaron a la mínima en el octavo episodio, pero ya no les alcanzó frente a los lanzamientos de Bernardino en el noveno capítulo. En Culiacán, tremendo duelo que se dio entre naranjeros y tomateros. Juan Pablo Oramas cargó con su primer derrota de la campaña al aceptar las dos carreras de los guindas. Su contraparte, JC Ramírez, lanzó por espacios de 6 entradas y se fue en blanco. Sebastián Elizalde estuvo finísimo, tanto en defensiva como ofensiva. En este último concepto, solo tomó un turno legal, pero tramitó tres pasaportes que a la larga le permitieron timbrar las dos carreras para los tomateros. A los que les dieron una probada de su propia medicina fue al equipo de los Jackies. El octavo rollo trajo la voltereta parcial en favor de Ciudad Obregón, poniéndose 4 por 3 en la pizarra, pero el empate se dio rápidamente en el cierre de la misma octava. Ya en extra innings, el toma y daca de carreras continuó entre Jackies y Águilas, aunque fue finalmente Bernieras quien cargó la balanza al lado Cachanillas. Soberbio cuadrangular entre derecho y central en el onceavo rollo dejó tendidos a los Jackies. 9 por 7, ganaron los Águilas. Y así quedan las series en este arranque. Mayos, Charros, Tomateros y Águilas toman la delantera. Por su parte, cañeros y algodoneros inician hoy las hostilidades. Hasta aquí el reporte de las series 10, juego 1. Nos vemos en el próximo video.